Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Muzzle Talks. Bueno, hoy tengo el gusto de platicar con una mujer que podría platicar de muchos temas con ella. La verdad, me fue muy difícil escoger solo uno. Ella es Haya Vizker. Ella es abogada, autora, coach y mentora judía. Y también le apasiona muchísimo estudiar astrología kosher. Así que este es el tema que vamos a platicar hoy. Gracias por la invitación. Bueno, justo ahorita que te estaba presentando, estaba contando que hay muchísimos temas de los cuales podemos platicar contigo, pero la astrología me pareció algo muy interesante. Entonces, quiero que me cuentes cómo fue que empezaste este estudio, cómo surgió. Yo no era astróloga, ¿no? Sino era abogada. Entonces, cuando me interesé por los temas del desarrollo personal y me puse ya en una posición mucho más formal a estudiar y a entender cómo podía, a partir de mi experiencia, trabajar con eso, me di cuenta que la astrología era una herramienta que me daba una entrada muy importante a la personalidad y me ayudaba a entender un montón de cosas que estaban marcadas en, pues dentro de mi propio, de mi propia experiencia de vida, estaban marcadas en mi carta natal. Entonces, que sí exactamente yo tenía muchos elementos que correspondían a las características de la posición del sol o de la posición de la luna o de la posición de otros planetas y que era algo que me acompañaba y me parecía increíble. Entonces, yo me interesé muchísimo por este conocimiento y empecé un camino muy largo de exploración que, bueno, terminó en que acompaño mis sesiones con las personas que consultan conmigo, con coaching y también con astrología y terapia sistémica. Guau, qué interesante. Y en la Torah existen menciones sobre astrología. ¿En qué contexto se usa esto? Sí, claro. De hecho, la astrología viene de la Torah porque creo que hoy en día hay mucho estigma en relación con la astrología porque se cree que al ser algo oculto, que normalmente no tenemos presente en nuestra vida cotidiana, tiene una connotación como si fuera un misticismo prohibido. Pero realmente la astrología está en la Torah. De hecho, Abraham Abinu era astrólogo. Hay muchas explicaciones y muchas referencias a la astrología y pues es evidente que fue Akadosh Baruj Hu quien creó los astros, las estrellas, el sol, la luna y toda fuerza y energía que tiene cada uno de esos astros proviene de la voluntad de Hashem. Ok, y justo te iba a preguntar sobre eso. ¿Cuál es la perspectiva judía entonces de la astrología y su uso diario? ¿Cómo es? Entonces, el pueblo de Israel está por encima de las estrellas. Sí. Nosotros, está escrito en la Torah que el pueblo judío es un pueblo de sacerdotes, un pueblo santo y fue atribuido de Hashem para Abraham Abinu que iba a salir de las estrellas, ¿no? De su masal. Entonces, está escrito también que con la tefilá, la tzaká y el jefe, una persona puede salirse de su masal. Entonces, ¿para qué sirve a un judío la astrología? La astrología sirve como una entrada a la personalidad. ¿Qué es la personalidad? La personalidad es un ego, es unas características con las que nosotros nos identificamos y que nos dan posibilidades de desenvolvernos en cierto espectro, ¿no? Entonces, tenemos el libre albedrío de utilizar esas características para un fin último y ese fin no es otro que el de servir a Dios porque un pueblo de sacerdotes, un pueblo santo, como está escrito, tiene un fin único y es el servicio a Hashem. Entonces, un judío puede estar por encima de las estrellas y utilizar las estrellas para servir a Dios. Ok, qué bonito. Entonces, un poco para que quede claro, como los judíos estaban por arriba del masal, de la suerte, digamos que la astrología no influye en sí en un judío, pero como que hay ciertas características que él puede cambiar o cómo sería entonces concretamente en un judío, si es que estamos por arriba del masal. Entonces, ¿cómo influye en nosotros? Claro, la astrología influye en todos, influye en los judíos, en los no judíos, porque el momento del nacimiento tiene una energía que está dada por la voluntad de Dios, porque las personas cuando nacen, por más de que la mamá que está embarazada intenta programar un parto, el bebé, el bebé siempre va a nacer en el momento que nace. Es absolutamente imposible decir que una persona va a nacer de una forma 100% planificada. Entonces, cuando la persona nace, recibe toda esa masal, esa energía, y tanto judíos como no judíos estamos influenciados por esa masal. Ahora, ¿qué puede hacer un judío con esa masal? ¿Cómo puede estar arriba de su masal? Cuando utiliza las características personales para el servicio a Hashem. Eso es como la forma en que se sale, por eso los seres humanos tenemos el libre albedrío, porque tenemos una manera de salirnos del ego. Realmente, salirnos de nuestra masal es dejarnos identificar con nosotros mismos solamente y saber que Dios está por encima y que no es un fin en sí mismo nuestra carta natal. Tiene un propósito. Entonces, tanto judíos como no judíos tienen una influencia, pero está ya, depende de lo que cada persona haga con eso. Ok, guau, qué interesante. Y yo sé que hay cierta relación entre los meses en hebreo y los signos zodiacales. ¿Nos podrías platicar un poquito de cómo es eso? Sí, claro. Sí, claro. Cada mes del calendario hebreo está representado por un signo zodiacal, una constelación. Entonces, exactamente, eso es otra de las fuentes que nos hablan de que la astrología viene de la Torah, porque tiene una explicación con cada uno de los meses del calendario hebreo. Por ejemplo, ahora que estamos en Adar, Adar hace referencia a la constelación de Pisces, y hay todo un desarrollo, digamos, que podemos entender en la Torah, con lo que aconteció en Purim, en el reino de Shushan, en Persia, que nos habla de la energía de Pisces. Entonces, cada uno, y así cada uno de los meses del calendario hebreo, representa una constelación del zodiacal. Son 12 meses, 12 constelaciones. Genial. Y, por ejemplo, si yo me quisiera hacer, no sé, una carta astral, ¿eso está permitido según el judaísmo o cómo se maneja? Genial. Bueno, está escrito también que nosotros, los judíos, tenemos que guiarnos más por la emuná, ¿verdad? Por la emuná, y con una actitud simple de ser hijos de Dios, y saber que todo lo que acontece en nuestra vida es por el bien de nosotros. Genial. Sin embargo, cuando un judío consulta a un astrólogo que también es judío, y que también tiene esa forma de entender la astrología, lo puede hacer para mejorar su personalidad, sus midot, y lo puede hacer para entender y autoconocerse de una manera muy profunda. En mi caso particular, yo siempre tuve la inquietud, porque claro, como hay tantas voces, y tantas preguntas, y tanta desinformación, yo siempre tuve la inquietud, bueno, ¿será que esto no es coherente con la halajá? ¿verdad? Esto desde mi práctica de la vida judía observante, ortodoxa, es incompatible, y yo decidí consultarlo, y lo consulté con rabinos muy importantes y rabinos muy grandes, y al final pensé, si yo no tengo una aprobación rabínica, un sac, que me diga exactamente que yo puedo trabajar con esto, no lo voy a hacer, pero fue lo contrario, el rabino Mordechai Prahim, que es Abedin de Jerusalén, él me dijo, no solamente puedes hacerlo, tienes que hacerlo, porque a través de esto vas a ayudar a muchísimas personas a autoconocerse, a mejorar su vida, y de cierta manera a tener un efecto sanador en ciertas cosas que son bastante difíciles, como por ejemplo, la repetición de patrones, muchas personas tienen situaciones de grandes sufrimientos, de situaciones que se salen de sus manos, y a través de esta explicación de la carta natal, la persona puede recibir ese efecto terapéutico interesante, importante. ¡Wow! ¡Qué interesante que se puede usar esto sobre todo para modificar nuestras Midot, para conocernos! ¡Wow! La verdad se me hace súper interesante. Y quisiera saber también, tú que has estudiado mucho, y seguramente tal vez se te vino esta pregunta alguna vez, ¿se puede saber qué signo zodiacal eran nuestros patriarcas y matriarcas? ¿Hay algún tema que hable sobre eso? Bueno, sí, de hecho, hay un autor que es de Rabino Matiteao Glasserson, que tiene un libro, Above the Zodiac, que él explica cada constelación, y de cada constelación habla de los personajes de la Torah y de sus energías, ¿no? Porque al final de cuentas son cuatro, que es aire, agua, fuego y tierra. Entonces, por ejemplo, lo que me acuerdo, por ejemplo, David, el rey David, era la constelación de Leo. Ok, yo también soy Leo. ¿De cuándo? Es que eso no sé, también te quería preguntar, yo en hebreo soy Havdalet de Tamuz, pero en lo así soy el 29 de julio, entonces, o sea, ¿sería un signo diferente en hebreo y un signo diferente en calendario gregoriano, o solamente se usa el de calendario en hebreo? Solamente se usa el de calendario en hebreo, lo que pasa es que el signo corresponde exactamente al mes hebreo, porque si tú ves, la constelación de Leo no está del primero de julio al treinta de julio, sino que es de la mitad de julio hasta la mitad de agosto, y eso exactamente coincide con el mes hebreo. Ya, y entonces decías que David Amele, que él es de signo zodiacal, Leo, ¿y cómo sabemos en qué mes nació o cómo...? No, pues está escrito, eso sí tiene que verlo en las fuentes de astrología judías. También hay un retino que hace un blog en internet de Havad, que él te gusta mucho de eso, cuál es la tribu, cuál es los personajes, qué aconteció en cada mes, y cómo eso se relaciona con la energía de cada constelación. Wow, está súper interesante, la verdad a mí me encanta saber sobre esos temas. Y bueno, tenemos estas últimas tres preguntas que siempre le hacemos a todas nuestras invitadas. ¿Con qué hack te conectas más y por qué? ¿Con qué hack? Bueno, ya me han hecho esa pregunta. Ok. Me conecto mucho con Purim. Me conecto mucho con Purim porque me parece que es un... Bueno, aunque no es un hack, es una fiesta, ¿no? Que nos recuerda que ni todo es lo que parece, ¿no? Como siempre nos estamos viviendo una vida muy como en un entorno y nos parece que las cosas acontecen por una explicación muy simple. Pero la fiesta de Purim nos recuerda que no es así. Y si uno va a ver su vida, cada persona, cada uno, la tuya, la mía y los que nos están viendo, si miran para atrás pueden darle una explicación a los acontecimientos que no era lo que pensaban en el momento que acontecieron. Entonces, la fiesta de Purim me encanta en el concepto de que nosotros no sabemos por qué a veces conocemos a una persona o tenemos una nueva actividad o tenemos un nuevo trabajo. Nosotros simplemente un día lo vamos a descubrir o quizás nunca lo vamos a descubrir, pero tenemos que saber que hay un plan detrás de todo eso. Y por eso que me encanta Purim. Guau, qué bonito. Oye, quiero que completes esta frase. Jaya es buena en... Jaya es buena escribiendo. Ok, qué lindo. ¿Qué te gusta escribir? Me encanta escribir sobre el desarrollo personal, me gusta escribir sobre mi historia, me gusta escribir sobre la autenticidad, sobre el bienestar, sobre cómo tener una vida mejor, cómo vivir más en paz. Increíble. Bueno, y hablando de escribir, si pudieras escribir en un billboard para que todo el mundo viera una frase judía o alguna enseñanza, ¿qué escribirías? A ver, para que todo el mundo lo viera. Mira, yo escribiría... Dios abre su mano y satisface el deseo de todo ser viviente. Guau. Eso significa que esa frase podría recordar a todo el que la lee que vale la pena siempre tener sus deseos en el corazón y expresarlos para Hashem. ¿Por qué? Porque Hashem escucha. Hashem escucha y sobre todo sabe lo que hay en los corazones de todos nosotros. Entonces vale la pena tener eso guardado en nuestros corazones y saber muy bien cuáles son esos sueños, cuáles son los deseos, cuáles son nuestras metas y abrir el corazón para Hashem porque Hashem va a abrir las manos y la sola intención y el solo deseo ya es un principio de la manifestación. Guau, qué bonito. Oye, Jaya, pues con esta pregunta terminamos de la entrevista. La verdad, muchísimas gracias por aceptar y por platicar con nosotros. Es un tema súper interesante y qué bueno que hay gente como tú que se dedica a hacerlo, digamos, astrología kosher, ¿no? Como tiene que ser con aprobaciones rabínicas, me parece increíble. Muchas gracias. Gracias, Hanna. Un abrazo muy grande. Gracias por la oportunidad. Gracias. Gracias. Gracias.